Muy buenos días, muchas gracias amigo camionero por la presencia. Bueno, estamos aquí en Pluscar, en la sucursal botánico. Vamos a aprovechar el espacio para hablar un poquito de uno de los mayores rubros disponibles en la empresa Pluscar, que es la división repuestos. Comentar un poquito que, bueno, la línea repuestos en Pluscar, contamos con un abanico de productos muy interesantes. Contamos con más de 100 marcas disponibles. Pluscar apunta a contar con productos de alta calidad, justamente para que el cliente se sienta protegido. Contamos con marcas de certificación. Y bueno, sean muy bienvenidos, muchas gracias por la presencia. Vamos a aprovechar un poquito, como mencioné, contamos con muchas marcas. Vamos a hablar un poquito de algunas de las marcas que contamos. Contamos con la bomba de agua GMB, es una bomba de agua de origen japonés. Algunas recomendaciones que podemos dar con esta marca es, bueno, que se aplique, que el cliente siempre use agua destilada o refrigerante. No usar agua de canilla porque eso oxida el producto y daña, vamos a decir, la mediano-largo plazo. Para una mayor vida útil, siempre la recomendación es usar agua destilada o refrigerante. También hablar un poquito de las correas. Pluscar cuenta con correas de la marca Continental. Continental, destacar la calidad de Continental es un producto excelente, o sea, de sobrada calidad. Y contamos con correas dentadas para aplicación de transferencia de potencias. En el caso de las correas dentadas, como también de la correa Polivet, que contamos con diferentes medidas. Otra de las marcas con la que cuenta Pluscar sería la marca Male. La marca Male es fabricante mundial. Es un fabricante de primera línea. ¿Qué quiere decir esto? Que el auto cero kilómetro viene equipado con la marca Male. Todos los vehículos que sean del Mercosur vienen equipados con este producto. Pluscar cuenta con este producto disponible. Si bien está direccionado para la línea Mercosur, contamos con productos para la línea liviana, como también para la línea pesada. Llámese Mercedes-Benz, Scania, Volvo. Otra de las marcas premium de Pluscar es la marca Frazle. La marca Frazle fabrica pastillas de freno, también para la línea liviana, como también para la línea pesada. También contamos con las fibras de freno, más conocidas como lonas de freno, que sirven para frenos a tambor. Verá que son utilizadas en las carretas. Verá, comentar un poquito, verá que la línea pesada es muy fuerte en el mercado paraguayo. Nosotros manejamos una cantidad de 100.000 camiones en Paraguay y aproximadamente unas 50.000 carretas. Para la parte de suspensión específicamente para los amortiguadores, contamos con la marca Callaba. Es una marca muy conocida en el mercado paraguayo. La calidad es altísima, es un producto de origen japonés, verá, hecho en Japón. Y contamos con estos amortiguadores para toda la línea de productos de vehículos livianos, verá. En este caso estamos mirando un amortiguador delantero y también tenemos el MacPherson, que normalmente son utilizados con espiral. Es muy importante también destacar que con Pluscar nos mantenemos en la vanguardia. O sea, estamos siempre tratando de innovar, buscando nuevos productos. De hecho, uno de los productos incorporados a nuestro portafolio de productos es la marca NTN, verá. La marca NTN fabrica todo tipo de rodamientos, ya sea a bolas, a rodillos. También fabrica cojinetes de empujes, ruleman tensores. Cuenta con un abanico de productos muy amplio. O sea, el cliente de Pluscar puede encontrar todo lo que necesite en cuanto a rodamientos en la marca NTN. Antes de despedirnos, también mencionar que Pluscar cuenta con un rincón de ofertas, en donde los clientes pueden venir y encontrar los productos a un precio diferencial. También estén atentos porque Pluscar está haciendo ofertas semanales. Estamos haciendo ofertas una semana cada mes. Entonces, para que también tengan presente y eso lo pueden encontrar en todas las sucursales del país.